... Así les voy a preguntar, ¿sabían ustedes quién inventa un café con leche? Pues por supuesto René, una vaquita blanca y un torito negro. Pues sí amigos, con eso, con la vaquita blanca y el torito negro, con este rico y sabroso cafecito con leche, seguimos nuestro programa y los voy a llevar ahora a un lugar tan excepcional como este. Así que no nos cambien, que entre lo que vamos y venimos, los voy a dejar con un fragmento de documentar Orgullo Cubano y de sus provincias. Recuerden, un material que no debe faltar en ningún hogar cubano. En el día de hoy, en homenaje acá a mis invitados y en homenaje a ustedes también, vamos a hablar de una canción muy emblemática. Una canción que fue escrita por Félix B. Cañé, era una canción infantil, pero la popularizaron Olga y Tony, dos grandes cubanos que vivieron en Puerto Rico. Y para ustedes les pongo la historia de Félix B. Cañé y esa canción que dice el ratoncito Miguel, el ratoncito Miguel. Con eso regresamos, así que no nos cambien amigos. Este segmento ha sido patrocinado por Islas Canarias Restaurante.